Ok, vamos. Se recuerdan de lo que les había mencionado en el video anterior. Vamos a trabajar ahora en este apartado de Home. Incluso solamente lo corté y lo estamos iniciando nuevamente para no perder la idea de esto. Así que, bien. Vamos a trabajar acá. El botón Agregar, que bueno, creo que este sería el que tendría un poquito más de trabajo. Luego vamos a agregar, ya lo voy a agregar acá por el diseñador. Un botón llamado Eliminar. Sí, vamos a tener acá las propiedades. A este le vamos a poner Eliminar. Sí, y el VTN Eliminar. VTN Eliminar. Sí, ok. Hemos dejado de lado la parte de las gestiones por allá. Todavía hay ciertos detalles que ir a corregir, pero bueno. Vamos a, para avanzar, necesito dejar claro acá la idea. La estructura y luego vamos a ir corrigiendo esos detallitos para que tenga el funcionamiento correcto. Vamos, en Agregar. Doble clic. Tenemos aquí el handle de Agregar. Y aquí vamos a tratar toda esa información. Bueno, habría que enviar, habría que identificar lo que tenemos por ahí en cuanto a datos, o mejor dicho, productos. Y que eso nos lo envíe a nuestro DataBrick que está simulando un carrito. Bien, lo primero, lo primero que vamos a hacer es, en medio, hacer una validación aquí un poco escueta. Escueta, en el sentido de que, si el TXT, ey, no recuerdo cómo le puse. Vamos a ir a ver. El home, diseño del home. Me voy a llevar eso para acá. El diseño del home, la cantidad, la cantidad, quiero ver si, ah, no tiene nombre, mira. TXT, cantidad. Muy bien. Si el quantity, en la cantidad de acá, está de manera vacía. Si cantidad, cantidad, cantidad. Perfecto. Primero, lo primero, eh. Si cantidad, si TXT. Es que esto lo, 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 lo puedo, ¿cómo se llama? Tener, ¿verdad? De manera, bueno, bueno. Aquí lo vamos a hacer. Si TXT. Punto, punto, text. Ah, lo voy a validar de manera global, mira. Le voy a hacer empty. Sí, el, el string. Punto empty. Ah, si esto está vacío, pues, simplemente sencillo. Le vamos a decir que, por favor, hey, chico, ingresa un dato. O ingresa una cantidad, ¿eh? Ingresa una cantidad para poderlo vender. Eh, por favor, ingresa una cantidad a comprar. Vamos. Porque entonces esto nos daría problema. Si le damos clic en, en vender o en agregar. Sin necesidad de tener un, bueno, sin tener nada. Sin tener nada. Ok. Vamos. Eh, necesitamos identificar ese registro. Ese registro y mandarlo al data grid. Vamos a identificar el index. Va a ser un index. Sí, un index. Sí, un index. De la... Sin temor a equivocarme. DGV. Tabla productos. Punto rows. Tabla productos. Punto rows. Ah, ah, ah. Rows. Ajá. Punto rows. Y, eh... Lo vamos a tener. Sí. Punto rows. Punto com. Uh-huh. Ahora. Vamos a... A extraer ese dato. De la clase data grid. Data grid view row. Y le vamos a poner fila seleccionada, chicos. Fila seleccionada. Voy a hacer fila seleccionada. O producto. Ah, producto sería mejor. Bueno, para entender, eh. Producto. Producto seleccionado. Sí. El producto seleccionado. Va a ser igual. A el DGV. Esperamos. Al DGV. TBL. Productos. Punto rows. Index. Para que ya me lo trae, eh. Para que ya me lo cuente. Entonces, vamos a hacer, eh... La captura de la información. Por ejemplo, voy a capturar, eh... Bueno, es que este código en realidad lo puedo manejar como un texto o como un int, ¿verdad? Así que lo voy a manejar como un texto. Un string. Un string. Y le vamos a poner ID. Y esto va a ser igual a producto, producto seleccionado, punto CEL. ¿Dónde está? Punto CEL. Aquí. Y aquí ya me está dando, mira. Ya lo tengo. ¿Sí? Punto CEL. Cero. Y de ahí le doy la información del value de tu string y lo envía. Ahora, lo mismo voy a hacer acá. Para el resto, eh. Bueno, ¿se recuerdan cómo lo hicimos allá en el... Para modificar el cliente? Algo muy similar, por ejemplo. Vale. Tenemos el ID. Tenemos el nombre. Tenemos el precio. ¡Epa! ¿Cierto? Aquí no estamos hablando del cliente. El precio lo vamos a manejar como un flow. ¿Sí? Entonces acá nosotros estaríamos haciendo un parse. Vamos a hacer un flow. Punto parse. Abrimos paréntesis. Y cerramos paréntesis en todo esto. Ahí está. Un flow. Punto parse. Luego tenemos nombre, precio. Nombre, precio. Sería el stock. Le vamos a poner acá. Porque es la cantidad. Pero ya tengo uno de TXT cantidad. Para capturar cantidad a comprar. Cantidad. No, mejor. Cantidad a comprar. Y en vez de poner stock para no salir chispoteado, como dicen por ahí. Le voy a poner cantidad disponible. ¿Sí? Ahí sí nos vamos a entender mejor. Y esto, pues, efectivamente es un IN. La cantidad y la cantidad comprar va a ser también un IN. ¿Sí? Vamos a parciar. IN.parse. Abrimos paréntesis. Y cerramos todo esto entre paréntesis. Perfecto. Lo mismo hacemos aquí. El IN.parse o convert.in. De las dos formas, ¿vale? Y lo cerramos por aquí. Ahora sí lo tenemos. La parte para la cantidad. Ey, pero que esto, por ejemplo, 0, 1. Este viene del 2. Este viene del 3. Hombre, no me molestes. Y esto, la cantidad a comprar, no viene de aquí. Así que esto sí lo vamos a eliminar. Esto sí lo vamos a eliminar. Esto viene específicamente del txt.cantidad.txt. Ahí está. Del txt.cantidad.txt. Ahora sí, ya tenemos nuestra información. Producto seleccionado. Producto seleccionado no es nulo aquí. Ajá. Punto todo string. Valudo todo string. Bueno, bueno. Lo vamos a mantener así. Simplemente es una advertencia. No es un error en sí. Y vamos. La primera validación sería la siguiente. Mira. Sí. Sí. Cantidad disponible. No, cantidad a comprar sería mejor. Sí, cantidad a comprar. Sí, cantidad a comprar es mayor. Aquí me está dando. La idea. No la idea, sino que el operador, que no lo puedo sacar acá. Si cantidad a comprar es mayor que cantidad disponible, entonces vamos a mandar un mensajito en pantalla, un message box.show y le vamos a decir lo siguiente. La cantidad, la cantidad solicitada excede, 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 no sé, excede, creo que iba así, excede a lo disponible. Ahí está. Ahí estamos validando, porque ya estamos como capturando la información que excede lo disponible. Ahora, de ahí no, si se pasa eso, ok, listo. Ahora vamos a poner acá rápidamente un flow. Quiero ver, quiero observar en realidad. Quiero observar esto. Admin, 1, 2, 3. Ok. Voy a colocar acá 8. Y voy a colocar sacapunta. Le voy a dar en agregar. Opa, ¿qué pasó aquí? Me dice que aquí tengo un problema. Ah, con la información, como que no me está identificando bien el index, ¿eh? Ah, lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer con que me cuente la fila, sino que lo vamos a hacer. Te vi la tabla productos con el current cell, ¿me puede hacer? El current cell.roindex, para que lo traiga. Ok. Vamos a ver. Vamos a corregir esto. Admin. 1, 2, 3. Iniciamos sesión. Perfecto. Y aquí tenemos sacapunta, ¿eh? Ese era el ejemplo. Voy a poner 8 de momento. Eh, no hace nada. ¡Dos diablos! ¿Cómo va a hacer algo si no lo estoy enviando? Ok. Ahí está la información. ¿Qué es lo único que me hace falta aquí? Al DGV carrito. DGV. Ah, no le he puesto nombre, ¿verdad? Vamos a cambiar. Ahí está. DGV carrito. En el DGV carrito, DGV carrito, que va a obtener punto rows. Ah, mira, limpiar las, 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 esto nos podría ayudar allá, mira, para limpiar todo. Punto rows, sería punto add, ¿sí? Sí, punto add. ¿Y qué es lo que le vamos a enviar? Le vamos a enviar los parámetros que éste está capturando. Entonces, le voy a colocar acá. ID, coma, eh, nombre, coma, eh, precio, coma, eh, cantidad, esa cantidad a comprar sería, ¿sí? Y aquí le vamos a poner una nueva variable que se llame, ah, se llame total, ¿sí? Total le voy a poner. No, subtotal. Claro, que no existe, la vamos a declarar aquí, tranquilo. Un float, que se llame subtotal, ¿ya? Un float llamado subtotal. Y esa va a ser igual a precio por cantidad a comprar. Y esto ahí, sencillo. Admin. Uno, dos, tres. Inicio de sesión. Saca punta. Ocho. ¿Sí? Ocho por uno cincuenta. Le doy agregar. Venga. Dice que no se pueden agregar ninguna fila que no contenga columnas que se deben de agregar primero. Oh, eso es bárbaro. Vamos. Carregar columnas. A la primera le vamos a poner código. ¿Sí? No le vamos a decir que es el ID. Código. ¿Sí? Solo de lectura. Código, código, código. La otra le vamos a poner detalle. Producto. ¿Sí? Detalle, producto. No, detalle. Detalle. Vector. Aquí sí, detalle, producto. Agregamos. La otra se va a llamar cantidad. Oh, quiero ver. No lo puedo ver. Bueno. La cantidad. Porque no recuerdo si ese orden es el que llevo. Precio. Precio. Y subtotal. Precio. Vamos a ver aquí. El column mod. Fil. Ahí está. Solo quiero verificar algo. Código, detalle, cantidad, precio y subtotal. Código. Precio, cantidad. Precio, cantidad. Precio, cantidad. Entonces, aquí va a ser cantidad, precio. Cantidad, comprar. Y aquí va a ser precio. Perfecto. Vamos a ver cómo nos queda. Admin. 1, 2, 3. Exitoso. Selecciono 5 sacapuntas. Oh, 6 sacapuntas. Ahora sí me los muestra. Mira. 9 dólares. Le agrego 6 plumones. Otros 9 dólares. Porque vale lo mismo. Vamos a ver teclado. Ah, 117. Vamos bien. Vamos con mouse. 87. Venga. Esto ya está funcionando. Esto ya va teniendo. Va teniendo lógica. Ya va teniendo. Ya va agarrando forma. Ya va agarrando forma. Código, detalle, producto, cantidad, precio y subtotal. Listo. Ahora, ¿qué me hace falta? Si ustedes se fijan. Voy a agregar. 8 monitores. 8 monitores. Vean aquí. Dice cantidad 188. Si yo le doy agregar. Sigue teniendo 88. Entonces lo ideal sería. Que de una forma. En términos visual. Acá. En términos de la. De la. De la vista. Me descuente. En el data green. Más no en la base de datos. Todavía no. Se va a descontar en la base de datos. O sea. Vamos a hacer una consulta directamente en la base de datos. Cuando agreguemos el botón. Procesar compra. O a efectuar compra. O comprar. Ahí sí. Que se envíe todo. Ya. Porque en teoría. Ya se ha. Este. En teoría. Ya se ha. Afinado. O sea. Ya no tendríamos nosotros. Ya no podríamos repetirnos. Y ya. Sí se va a actualizar en la base de datos. Por eso. Necesitamos que de manera visual. Tengamos acá la resta. ¿Verdad? Porque entonces tendríamos siempre 88. Vaya. Vamos a hacer la validación. Voy a trabajar con cuaderno número 1. Y le voy a colocar 300. No debería permitírmelo. ¿Cierto? Que solo tengo 200 en cantidad. Agregar. La cantidad solicitada excede lo disponible. Y. Oh. Y me lo agregó. Entonces. Significa que acá. Solo le puse el es. Y tendría que ser un. Es decir. Un if. Entró. Salió. Y hizo lo demás. Bien. Pero ahí vamos. Mira. Ya funciona. Hay que validar esa parte. Y tener cuidado con el. Esta otra. Aquí vamos a colocar un else. Creo que. Sí. Vaya. Muy bien. Si entra ahí. No debería de hacer más nada. Colega. No debería de hacer más nada. Entonces. Esto acá. Se queda. Dentro del else. ¿Cómo vamos acá? Ok. Ya vamos a finalizar. Pero. Me hace falta algo. Me hace falta algo. Por ejemplo. Tanto el label. Como. El cálculo. Por ejemplo. Le voy a colocar acá. Porque ya lo tengo seleccionado. Dice. Producto seleccionado. Sí. Punto sell. Vamos a ver si me funciona de esta forma. Punto sell. Y. Le voy a mandar el parámetro. El parámetro. No. No es este. Epa. Ya se me fue la onda. Aquí está. El parámetro. ¿Dónde está la cantidad disponible? Aquí está. En el 3. En el 3. Entonces. Le voy a dar así. Mira. Punto value. Punto value. Va a ser igual. Aquí lo voy a igualar. ¿Sí? Va a ser igual. ¿A qué? A cantidad disponible. Que ya la tenemos capturada. Menos. Cantidad. A comprar. Sí. Ya con esto. Debería ser la resta. Ya con esto. Debería ser la resta. Vamos a hacer la prueba de ello. Admin. 1, 2, 3. Iniciamos la compra. Con. Sacapunta. 75 plumón 90. Le vamos a poner aquí. 70. O sea. Solo debería quedar 20. ¿No? Agregamos. Mira. Ay. 70. Ah. Correcto. Solamente deberían de quedar 5. Agregue. Modifique. Padre número 1. 70 también. Agregó. Restó. Vamos con monitores. Agrega. Y resta. Ya está funcionando. Ahora. Démosle dinamismo a este asunto. Coloquémosle acá. La variable. O un label. Que haga el cálculo. De. Ese total. Así que para ello. Me voy a ir al diseñador. Esto lo voy a hacer un poco más para arriba. Y acá abajo. Le vamos a insertar. Por ejemplo. Un label. A. Aquí. Aquí se lo vamos a dejar. Le vamos a poner. LBL. Total. ¿Sí? Como leyenda. Va a ser. A. Cero. Y. Eh. Voy a modificar un poco. Su font. Donde tiene como. Puntos 8. Eh. 9. Lo voy a dejar en 14. Negrito. Y. Bueno. Sí. Creo que se observa bien. Ahí lo vamos a ir teniendo. Incluso lo hubiéramos puesto en color rojo. Pero bueno. Vamos. ¿Qué vamos a hacer? En este caso. Vamos. A tener. Un pequeño. Método. ¿Sí? Un método. Que me ayude. A. Generar. Lo que es el cálculo. De. De ese subtotal. Es decir. Ya tenemos nosotros. Un. Un total. ¿Verdad? Un total de. Mejor dicho. Un subtotal. Entonces. De ese subtotal. Nosotros vamos a extraer. La información. Vamos a ver acá. Para hacer ese recorrido. Tendría que ejecutarse. En todo. En. Bueno. En cada momento. Los métodos. Lo vamos a agregar aquí al final. El private. Aquí tenemos. Entonces. Vamos a crear. Un. Un private. Un private void. Que se llame. Cálculo. Cálculo total. ¿Sí? Cálculo de total. Perfecto. Tenemos aquí ya nuestro método. Upa. ¿Qué estamos haciendo aquí? Dice. Se debe aclarar el cuerpo. No se marcó. Las terapias. Están en el parcial. Quiero ver. Sí. Sí. Está muy bien aquí. Ah. Me hace falta una. Me está sobrando una. Quiero ver. Sí. Vamos. Este. Va a ser nuestro método. Sí. Aquí vamos a tener nuestro método. Aquí vamos a tener nuestro método. Y. Va a ser el cálculo de total. Así que. Vamos a. A tomar. Un flow. Porque esto puede ser. Bueno. Puede cambiar un flow a total. Y en este caso. Bueno. Necesitamos. Para hacer el cálculo del total. Colega. Vamos a. Hacer un recorrido. De. Eh. De nuestro data grip. ¿Verdad? De nuestro data grip. Porque el data grip. Eh. De. De product. De kerrito. De kerrito. Se va a estar actualizando. En cada instante. En cada momento. Entonces. Hay que recorrerlo. Todo el tiempo. Que se le haga el llamado. Para que esto nos vaya calculando el asunto. Así que. Eh. Vamos a hacerlo con un for each. Un for each. En donde. Vamos a recorrer. Eh. Bueno. Del data grip row. Data. Data. Data grip. View. Data grip row. Y. Eh. Por ejemplo. Acá. Le podemos colocar un nombre. Filas. A. A productos. Se le vamos a colocar. Productos. Que recorra. Los productos. En. De donde. O sea. Lo vaya almacenando en productos. En donde. Del DGV. Carrito. Desde aquí. Nosotros vamos a hacer. El recorrido del mismo. Eh. Del carrito. Ah. Esto acá. Venga aquí. Esto porque esto aquí. Este. Me cierra aquí. Y este debería cerrar por acá. Cierto. Y este debería cerrar por aquí. No me gusta. Que se desordene esto. Ah. Que va a recorrer. De los rows. Perfecto. Ahora. Acá. Vamos a ir guardando en total. En total. Vamos a ir almacenando. Qué cosa. Vamos a ir adicionando. Eh. O concatenando. Lo que. Eh. Vaya recorriendo. Y eso va a ser. De la celda en específico. Que contiene el subtotal. Esa que contiene el subtotal. Ah. Vamos a ver. Dónde está. Cantidad. A comprar. Y. Eh. Sería las. La cero. Uno. Dos. Tres. La cuatro. Si. La cuatro. Entonces. Le vamos a. A colocar acá. Eh. Bueno. Pero eso. Lo vamos a tener que. Convertir. Vamos a hacer un. 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 Un flow. Punto parse. Y. Vamos a extraer ese dato. Que está almacenado. Es. Eh. O nos has dicho. Ese producto. Producto. Productos. Ajá. Bueno. Realmente. Hubiera sido producto. Eh. Pero. Productos. Punto sales. Y aquí le vamos a. A colocar el parámetro. De dónde. Bueno. Contamos que era la cuatro. ¿No? Eh. Punto value. Productos. Punto sales. Eh. Punto value. No. No es nul aquí. No es nul ahí. Ah. Ah. No es nul. Vamos a ver. Por qué. Bueno. Aquí va a ser un combo. Voy a probar esta parte aquí. ok, aquí lo estamos convirtiendo de manera que si se pueda ir almacenando y en lvl total punto text va a ser igual y ahí lo tenemos nada más que aquí solamente me va a ir mostrando el dato, vamos a hacer lo siguiente vamos a meterle una leyenda, acá y ahí está, concatenamos esto y le vamos a poner total apagar total apagar dos puntos, espacios y que me muestre el dato hey, pero escribir tu string ah, sí sí, porque es un label pero creería yo que esta forma no me lo va a tomar de gas aquí le vamos a poner total ahí está total ahí ahí lo tenemos de repente creo que bueno, así lo voy a tener vamos a ver cuántos cuántos dígitos me almaceno si no le vamos a dar un 2.c2 para que solamente sea la dos decimales va hoy sí, juego de la verdad voy a poner un 8 aquí le voy a dar a sacapuntas le voy a dar clic en agregar ah, no ay, aquí cómo cómo me lo va a modificar si no estoy haciendo el llamado acá después de que me haga hacer un cálculo cálculo total sí no me lo va a modificar no me lo va a modificar ok ahora sí debería de modificarlo o sea habíamos creado el método pero no estamos haciendo el llamado hoy sí ya tiene una referencia admin 1, 2, 3 iniciamos sesión perfecto colocamos 8 eh plumón agregamos y total a pagar 12, 12 perfecto ah agregamos teclados total a pagar 128 estamos con datos ah creería yo que parejos espero no haya ningún problema vamos a ponerle 1 aquí voy a poner 1 y 1 de 1, 50 ahí está pues sí 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 pensad que no me estaba tomando los los decimales y bueno creo que sí vaya va funcionando ahora quiero ver el vídeo ya nos hemos pasado demasiado lo va tomando vamos agregando esto va funcionando se ve interesante monitor vamos a ver los últimos pescado veis que agregó este pescado aquí bueno como son datos de prueba ¿no? ahora tenemos código tenemos detalle de producto la 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 tenemos total a pagar ¿qué hace falta acá? que sería para el siguiente vídeo seleccionamos esto seleccionamos esto lo elimino me elimine acá me descuente dinero y el dinero la cantidad que sería 1 en este caso o en este caso que sería 6 me la tendría que sumar donde corresponde entonces pues eso sería para el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!